No todos los que consumen alcohol van a llegar a las errores como estadio terminal, ¿no? Va a tener que ver el consumo, un consumo mínimo. A ver, ¿se acuerdan cuánto era el consumo mínimo de alcohol para varones? Entre 30 y 40. No es algo que esté definido claramente, hay variaciones, ¿no? Entre 30 y 40, ¿no? Y para mujeres, 20, ¿no? 20 gramos de alcohol por río. Que lo podíamos ver en unidades de bebida, ¿no? Que podía ser, pues, una copa de vino o una onza de whisky. Bueno, pero no solo eso, ¿no? También tenía que ver, pues, el sexo y algunos factores adicionales, ¿no? Entonces, ante una misma ingesta, dos personas diferentes, algunos van a llegar a la fibrosis y otros no, ¿no? Hay cierta predisposición. Además, la presión de comodidades. Habíamos visto que una persona que tiene hepatitis B, por ejemplo, va a tener mayor riesgo de cirrosis y que consume alcohol. Entonces, hay un primer estadio que es una estiatosis, que es considerado un estadio benigno. Es decir, que no va a llegar la cirrosis o va a ser muy poco probable que esto ocurra. Entonces, hay algo que hace que, en este consumo crónico, algunas personas empiecen ese camino hacia la cirrosis. ¿Qué es algo? ¿Qué cosa es? A ver si me dicen. El alcohol. Si estamos en un estadio inicial basal de esteatosis, ¿qué es lo que va a llevar a ese paciente bebedor de alcohol hacia la cirrosis? La inflamación. La inflamación, exactamente. Entonces, algunos de los que beben alcohol, algunos, van a generar un proceso inflamatorio. A eso se llama la asociación de esteatosis más la inflamación, se llama esteatoepatitis. Este proceso inflamatorio activa las células de... Claro, las células de Kuhnfer primero y luego las células esteladas, ¿no? ¿Y las células esteladas qué cosas hacen? Se convierten en neofibroblastos, producen colágeno y cambian la arquitectura del parenquima hepático. Entonces, esa es la vía que van a tener las personas que van a ir a hacer la cirrosis. Poco a poco van a darse cambios. Y uno de los cambios más importantes es la evolución de la fibrosis. Esto en anatomía patológica, en histopatología, está, digamos, estandarizado, ¿no? Estas vías se han graduado y se hablan de estadías de fibrosis desde el F0 hasta el F4. El F4 ya es la fibrosis avanzada o lo que equivale a decir la cirrosis. ¿Y qué es la cirrosis? Finalmente, ¿qué es? Desde el punto de vista histopatológico. ¿Perdón? ¿El qué? Pero en la inflamación también hay daño de los hepatocitos. Uno es la aparición de fibrosis grado 4. Entonces, puede haber un estadio de fibrosis que no es cirrosis. Ya le digo, hay una estadificación de la fibrosis desde el F0 hasta el F4. Entonces, para hablar de fibrosis tiene que haber histopatológicamente dos cosas. Uno es la fibrosis. Y el otro aspecto, ¿qué cosa es? La alteración de la arquitectura de los hepatocitos que van a convertirse en, ¿qué? Nódulos de regeneración. Y entonces esas dos cosas marcan lo que es la fibrosis. Nódulos de regeneración y fibrosis. Finalmente, les decía que los pacientes, todos los pacientes que tienen cirrosis tienen el riesgo de hacer carcinoma parocelular. O si lo vemos al revés. Todas las personas que tienen carcinoma parocelular, la gran mayoría nacen de una cirrosis. No es el 100%. Van a haber algunos que nacen sin cirrosis. Tienen carcinoma parocelular sin cirrosis. Por ejemplo, los nacidos de madres que tienen hepatitis B y que tienen la infección de la hepatitis B congénita. Esas personas hacen, les comenté que hacen una infección crónica sin inflamación. Esa inflamación crónica hace que los niveles de ADN sean muy altos. Por muchos años. Les decía 20, 30 años. Y no da tiempo que dé cirrosis, pero sí da tiempo que en esos 20, 30 años la alteración general de ADN producida por la hepatitis B puede llevar a vivir carcinoma parocelular sin pasar previamente por una cirrosis. Esas son excepciones. Por lo general, la gran mayoría de carcinoma parocelular deriva de una cirrosis. Pero, ¿qué sucede? Esta es una historia, digamos, ya conocida de una evolución de un paciente alcohólico. Pero resulta, pues, de que había pacientes que tenían una forma de inflamación con estiatosis, con inflamación, estiato-hepatitis, con fibrosis. Entonces, se dan cuenta que todo esto es un mismo proceso, ¿no? Entonces, a todo esto se llama enfermedad hepática asociada al alcohol. Ya todo este proceso es uno solo. Entonces, se encontraban personas muy similares, con estiatosis, con estiato-hepatitis, con fibrosis. Personas que llegaban a cirrosis y no tenían el consumo de alcohol considerado mínimo. O, de repente, no bebían alcohol. Y entonces, desde el año 80, comienzan a aparecer publicaciones en las cuales comienzan a asociar a estos pacientes con obesidad y con diabetes, principalmente. Entonces, algo hace que la obesidad y que la diabetes lleve a un camino similar a la enfermedad hepática producida por el alcohol. ¿A qué llamamos obesidad? Tenemos que tener una definición. No es que me parece gordito o que no. Debe haber una definición operacional. Entonces, la más simple es el IMC, ¿no? Un IMC más de 25 se considera sobrepeso y más de 30 se considera obesidad. Se puede tener también obesidad a grado 1, 2, 3, ¿no? Grado 1, más de 30. Grado 2, más de 35. Grado 3, más de 40. Y a mayor grado, mayores tasas de enfermedades, de consecuencias. Hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular. Y cirrosis. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la obesidad no es igual para todos. ¿Qué tipos de obesidad conocen? ¿Perdón? ¿Cómo? Ya, pero mórbida se refiere cuando es un grado 3. O sea, por el peso, cuando es un IMC más de 40, a eso ya se le llaman obesos mórbidos. ¿Qué otras categorías de obesos conocen? Obesidad central. Obesidad central. O sea, hay una obesidad que es de presentación uniforme, ¿no? Donde la grasa se almacena en diferentes partes del cuerpo. Y otra que es una obesidad central, ¿no? Donde el perímetro abdominal es lo que predomina. ¿Por qué es eso? O tiene alguna importancia, lo han visto. ¿Cuál es la diferencia entre un obeso que tiene la distribución de grasa corporal similar en todo el cuerpo y aquellos que tienen una obesidad predominantemente abdominal? No, eso no es acitis. Acitis es líquido. Acá no hay líquido. Acá simplemente hay depósito de grasa. Entonces, sí tiene que ver con los riesgos de enfermedad metabólica. Resulta que la enfermedad, el depósito de grasa a nivel abdominal, es el más dañino para la enfermedad metabólica. Sea, pues, diabetes, hipertensión, sea daño hepático. Entonces, son diferentes procesos que se presentan más o menos de manera similar en este grupo de personas. Obesos, diabéticos, enfermedades con hipertensión, personas con hipertensión arterial, ya comienzan a aparecer los dislipidémicos, etc. ¿Pero todos los obesos son diabéticos? No, algunos serán, ¿no? ¿Todos los alcohólicos llegan a la cirrosis? No. ¿Todos los obesos llegarán a la cirrosis? Tampoco. Entonces, tiene que haber algo más. Tiene que haber, probablemente, el tipo de alimentación. Probablemente tendrá que haber, se está hablando ahora de lo que es la flora, bueno, no será la flora, sino la biota intestinal. Tendrá que haber la genética de las personas. Entonces, eso hace distintas a cada uno de tal manera de que algunos tendrán, generarán enfermedad cardiovascular, otros generarán cirrosis, otros generarán diabetes, etc. O habrá algunos que tendrán de los dos, dos de estas o tres de estas, etc. Va a variar mucho de persona a persona. ¿Y qué es síndrome metabólico? ¿A qué le llaman síndrome metabólico? Bueno, como se darán cuenta, hay por ahí algo que conecta a estas enfermedades, ¿no? Hay algo que conecta a estas enfermedades que es a la hipertensión arterial, a la hipertensiviridemia, a la diabetes. Parte del problema es a la hipertensión arterial, pero hay algo que los conecta, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades están relacionadas. Parece que hay algo que hace que algunas personas vayan por un lado, otras personas vayan por el otro, ¿no? Pero algo que los conecta a todos ellos es lo que se les ha dado a llamar síndrome metabólico. Probablemente el fundamento fisiopatológico de esta base sea la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, el síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades en las que hay un factor de riesgo para desarrollar ya sea enfermedad cardiovascular o diabetes. Los criterios son variables en diferentes, dependiendo del grupo que los, que esté, que uno tenga la lectura, ¿no? Entonces, podemos tomar esto, ¿no? Que para definir síndrome metabólico tiene que haber una operación, una definición operativa, lo que ha dicho. Entonces, tiene que haber dos, por lo menos dos de los siguientes criterios. Un perímetro abdominal de 102 en varones o más de 88 en mujeres, y aquí hay que hacer la contingencia, caucásicos, o mejor dicho, no asiáticos. Más que caucásicos, no asiáticos, porque es diferente. Estas características son diferentes de acuerdo a la raza también. Trilicéridos más de 150, o que esté recibiendo tratamiento para los trilicéridos. Colesterol HDL es menos de 40 en varones y menos de 50 en mujeres. Al HDL es el que le llaman el colesterol bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que retira, es la persona que se retira el colesterol del tejido y lo lleva hacia el hígado, ¿no? Es la función del HDL. Entonces, si hay poco de este colesterol, entonces significa que más colesterol se está quedando en los tejidos periféricos. No se está llevando esto a ser hígado. Presión sistólica más de 130 y la diastólica más de 85 y glucosa en cero más de 120, o que lleva un tratamiento farmacológico de la glucosa. ¿Cuánto es la definición de diabetes? ¿Con cuánto de glucosa dices que es una persona diabética? ¿Con una hemoglobina, una glucosa en ayunas, cuánto debe ser para poder hacer diagnóstico de diabetes? Uno, uno. Levanten la mano y diga uno, porque no los escucho todos. Levanten la mano, nada. Si no te equivocamos, no te voy a dar. Más de 125. ¿Alguien de más? Más de 125. Para decir diabetes, es más de 125. Pero lo normal es menos de 100. Entonces existe un intermedio entre lo normal, que es menos de 100, y la diabetes, que es más de 125. Ese intermedio le llaman intolerancia a la glucosa, lo llaman también prediabetes. Entonces, ah, en este intermedio está lo que es el síndrome metabólico. Y entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? ¿Cómo lo definimos? ¿Qué es la resistencia a la insulina para meter la glucosa? Claro, lo que pasa es que la forma más fácil de medir la acción de la insulina es con la glucosa. Sabemos que la insulina tiene, además de la glucosa, muchas más acciones. Pero lo más evidente es cómo actúa la insulina con la glucosa. Entonces, lo que tenemos que ver es que para tal cantidad de insulina en sangre, debe haber tanta cantidad de glucosa en suelo. Y entonces, cuando no se corresponde, podemos llegar a una definición operacional de resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina significa que los tejidos periféricos no ejercen la acción que debe hacer la insulina. Pero para hacerlo operativo, esa definición, tenemos que tener un nivel de glucosa y un nivel de insulina. ¿Saben cómo se hace esa medición? Hay un índice que relaciona insulina con glucosa. Entonces, resistencia a la insulina es una respuesta alterada a la acción de la insulina. O sea, no hay esa respuesta. En base a las contradicciones de insulina y glucosa. El mejor modelo para evaluar este es el clame insulínico, que puede ser muy costoso en el uso. La forma más sencilla es el índice de HOMA. Homestatic Model Assessment. Es un método práctico y útil para determinar la resistencia. En teoría, debería ser tres formas de insulina y glucosa. Con un ayuno de 12 horas, con un intervalo de 5 minutos. Y lo que mide esto, o la forma de obtener el índice de resistencia a la insulina HOMA, es multiplicar la glucosa por la insulina basal, dividido en 405. Se dice que un valor diagnóstico para tener resistencia a la insulina es 3.5. Entonces, para medir resistencia a la insulina, tenemos el HOMA. Entonces, ya tenemos esas bases, y entonces, haciendo un poco de historia de hace 5 años, porque las definiciones han cambiado en el año 2020-2021, aquella, como llamábamos, enfermedad hepática grasa no alcohólica. Primero, alguna evidencia de que existe estetosis. Y esta estetosis, ¿cómo la podemos determinar? Principalmente por ecografía. O sea, cualquier persona que sospechemos, sobre todo personas que son diabéticas, que ya tienen hipertensión arterial, que de repente también por la edad, por antecedentes familiares, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, pedimos, para hacer un descarte, le damos una ecografía, y aparece, ¿cómo aparece en la ecografía del hígado? ¿Híper o hipoecogénico? ¿Quién te dice hiper? Levante la mano. Levante la mano los que dicen hiper, los que dicen hipo, levante la mano. ¿Cómo se ve el riñón acá? Oscurito, ¿no? Y acá el hígado, más claro. Más claro significa más ecos, entonces es hiperrefrigente o hiperecogénico. ¿Y cómo se ve en la tomografía? Compárenlo con el vaso. Es hipo denso. Entonces, primero, para decir enfermedad hepática, grasas, no alcohólicas, primero hay que tener la evidencia de que hay estetosis, principalmente por ecografía o por histología. Y así por algún motivo le tomamos una biose, ya obviamente la biose es mucho más clara encontrar los hepatocitos con macrovesículas o microvesículas de grasa. Ahora, histológicamente, para decir que existe estetosis, debe haber grasa en al menos el 5% de los hepatocitos. Y por otro lado, debe haber ausencia, para poder decir que es enfermedad hepática, grasa, no alcohólica, debe haber ausencia de otras causas de estetosis. ¿Se acuerdan que otras causas de estetosis existen? En primer lugar, de lo que acabamos de hablar es otro tipo, alcohol. Entonces, en la definición inicial de esta enfermedad, teníamos que tener en consideración que las personas tengan niveles de consumo de alcohol menores a los que son considerados de riesgo. Pero, ¿qué otras causas de estetosis tenemos? Lo habíamos hablado de la clase primera. Ahí les hago recordar. Desnutrición, nutrición parenteral, consumo de medicamentos, amiodarona, esteroides, camosifeno, hepatitis C, enfermedad de Wilson, enfermedad celiana, antirretrovirales, síndrome de Reye, hígado, agudo, graso, embarazo, síndrome de G. son las causas más frecuentes tanto de estetosis macrovesicular como de microvesicular. Entonces, para decir que es enfermedad hepática de la zona alcohólica, habría que tener la ausencia de las principales causas de estetosis. Entonces, si tenemos todo eso, ya podemos hablar de presumir de que esta estetosis tiene que ver con la fisiopatología principal del proceso, ¿qué es? La resistencia a la insulina, la obesidad, el síndrome metabólico, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Esa es la causa de la estetosis y en general de todo el proceso de enfermedad. Anteriormente se hablaba de un pobre gil, ¿no? La resistencia a la insulina podría provocar obesidad, o la obesidad a la resistencia a la insulina, la diabetes, obviamente hay una resistencia a la insulina. Estas enfermedades generan estetosis. Estetosis podría tener dos formas. Una forma de estetosis aislada que sería una forma benigna. ¿Por qué benigna? Porque si bien el hígado tiene grasa, no genera todo el proceso que lleva a la cirrosis. Y habría una segunda forma que es la estetohepatitis. Por sus siglas en inglés, NASH, no alcohol en estetohepatitis. O sea, la asociación de estetosis más inflamación. La inflamación que genera, activación de células esteladas y toda la cascada. Entonces, acá lo que es, lo que preocupa es la inflamación. Entonces, ¿cómo se podría hacer el diagnóstico de esta inflamación? Bueno, hasta ahora el gol estándar para poder hacer ese diagnóstico es la biopsia. Pero hay formas alternativas, ya vamos a hablar. Entonces, pero todo ese proceso, lo principal, hay muchas formas de ver esto, pero la forma más importante de ver la evolución de la enfermedad es la fibrosis. Y como les decía, en histología, nos muestra cómo los receptos fibrosos van avanzando entre los espacios porta y entre los diferentes segmentos del asigno hepático, hasta que finalmente llegan a un estado F4, donde hay nódulos de regeneración y tractos porta, pues, fibrosis de porta-port, etcétera. Entonces, ese es un F4. De todos los que hacen estiatosis hepática, acá hablamos de enfermedad hepática no alcohólica, de todos estos, un 10 al 25% habrá estiatoepatitis, de todos estos, un 25% fibrosis y al final, de todos, el proceso donde se nos llegará a solamente un 2 a 5% al año. Y hepatocas siendo un 2 a 3% por año. Entonces, va disminuyendo. Significa que, además, hay que identificar, ¿no? ¿Quiénes van a seguir este proceso? ¿Por qué? Porque, este, ahí vamos a enfocar el tratamiento y vamos a ver la efectividad del tratamiento. Y le voy a ir tratando el único tratamiento que existe en la actualidad que real ha probado ser realmente efectivo es bajar de peso. Entonces, no hay otro tratamiento efectivo. No hay una terapia farmacológica aprobada para este tipo de problemas. Entonces, se habla de, en este, en este proceso de enfermedad hepática de la asamalcólica de un aspecto. Un aspecto que significa que hay varias formas o procesos que se van dando sucesivamente. Un aspecto de alteraciones que van desde la estiatosis hasta la cirrosis. Están asociadas, ya decíamos, obesidad, en especial si es en trípeta, hay diabetes mellitus de tipo 2, acílpera metabólico y disipidemia. ¿Pueden haber flaquitos que dan este hepatitis no alcohólica? Sí, así como hay flaquitos que son diabéticos tipo 2 o hay flaquitos que tienen hipertensión y tienen disipidemia, tienen triglicéridos altos, todos los que tienen paracitólicos metabólicos, cumple. Entonces, no solo obesos, no solo diabéticos pueden llevar a este proceso. El espectro incluye estiatosis, decíamos que la estiatosis sería un proceso deligno, estiapopatitis, la cirrosis y el carcinoma patosolidaria. Bueno, el alcohol debe ser menos de 20 mujeres y menos de 30 o 40 hombres y hay que tener en cuenta que esto es un trastorno multisistémico. Si se encuentra estiatosis grasa, estiatosis hepática, estamos encontrando una manifestación de un proceso que es global. No solamente está ocurriendo en el hígado, sino también está ocurriendo, hablaban de daño endotelial, entonces está ocurriendo en el corazón, en las riñones, etc. Este proceso es heterogéneo en las causas subyacentes, ya habíamos dicho puede haber diferentes causas, en la forma como se presentan en el curso y los resultados. Resulta que de las personas que encontramos estiatosis, ¿cuál creen que es la principal causa de morbiomortalidad? ¿Cirrosis? No, cardiovascular. Entonces, se van a morir, los que encontramos estiatosis, se van a morir más por eventos cardiovasculares que por cirrosis. Van a ver, obviamente, quién era una celacirrosis, pero tenemos que tener en cuenta que esto ya es un proceso multisistémico. De todos los obesos, 19% van a tener NASH. Y cuando hablamos de obesos bóngidos, un 30-50%, o sea, no todos los obesos llegan a, acá estamos hablando de esteato de hepatitis, ¿no? La diabetes tipo 2, la prevalencia de enfermedad hepática grasa es de 50% y de NASH 20%. Los pacientes, obviamente, un número menor todavía van a llegar a ser bóngil. Los pacientes con cinturón metabólico tienen 4 a 11 veces mayor riesgo de tener enfermedad hepática grasa que la población general y en la hiperlipidemia la presencia de enfermedad hepática grasa es aproximadamente un 50%. Pero el título del tema no era enfermedad hepática grasa asociada al alcohol porque el concepto cambió, ya no se habla de NASH o de NALF sino se habla de MALF con GEMER. Entonces, el concepto actual es enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica. Y para hablar de eso tenemos que parecido a lo anterior primero es tener estetosis hepática detectada mediante técnicas de imágenes principalmente ecografía. También existen biomarcadores hélicos mediante puntuaciones animas o por histología hepática. Entonces, desde este primer punto si tiene obesidad ya estamos hablando de enfermedad hepática grasa MALF, ¿no? Enfermedad hepática grasa social disfunción metabólica. Si tiene diabetes mélicos entra en este saco. Pero si no tiene sobrepeso ni obesidad y tampoco tiene diabetes o sea un peso magro normal en la cual el IMC es menos de 25 en caucásicos y menos de 23 en asiáticos. Es que los asiáticos reaccionan metabólicamente con menor peso ¿no? Con un índice de masa corporal menor que los que mototipo de personas para generar enfermedad hepática. O sea normalmente ellos son más migraditos ¿no? Y lo que para nosotros para una otra fase es normal para ellos ya podría ser sobrepeso. Bueno en este grupo en los cuales hay un peso normal y no hay diabetes se debe considerar que tenga al menos dos de los siguientes ¿no? Parecido a lo que es el sinómero metabólico circunferencia más de 102 en hombres o más de 88 en mujeres si son caucásicos más de 90 o 80 en asiáticos presión mayor de 130 sistónica o mayor de 85 o que reciba un tratamiento específico en medicina más de 150 HD menor de 40 o menor de 50 básicamente lo que es la definición de síndrome metabólico glucosa entre 100 y 125 una nebulina glucosidad entre 6.5 y 5.7 y 6.4 acá el coma lo consideran más de 2.5 y un PCR mayor de 2 una proteína C reactiva mayor de 2 entonces con dos de estos se considera que entra el grupo de enfermedad hepática grasa asociada a la infusión metabólica bueno algo de epidemiología se estima que el 20% de los norteamericanos tienen enfermedad hepática grasa y que un 2 a 3% de la población llega al este hepatitis 80% de los obesos sufren esteatosis entre los no obesos la frecuencia es del 15% es más común la enfermedad en hombres que en mujeres es más común en latinos y es menos frecuente en afroamericanos estos problemas se están implementando con el aumento de la obesidad y de diabetes que son parte de lo que se llama ahora una epidemia ¿qué está ocurriendo en el hepatocito? decíamos que la esteatosis sola probablemente no cause daño y cuando se ha visto que esta esteatosis solamente está conformada por telicenios aparentemente no es dañina pero cuando esta esteatosis estos grasos esta grasa depositada en los hepatocitos comienza a incrementarse la cantidad de grasos grasos libres estos grasos libres si generan inflamación la misma resistencia a insulina genera una progresión de estos procesos ya les decía que la alteración de la flora intestinal tendría que ver ¿no? aumentaría la la cantidad de toxinas que se liberan hacia el hígado uno y por otro lado uno de los productos del metabolismo de la fría intestinal es el alcohol entonces esta flora bacteriana alterada generaría una cantidad de alcohol pequeña pero significativa que va directamente por la puerta hacia el hígado sería también parte causante del problema inflamatorio y hablamos de la susceptibilidad genética se habla de estos genes PNPLA3 TN6 SIF2 como los principales asociados bueno más de lo mismo la evolución de la enfermedad estas enfermedades son asintomáticas regularmente algunos hablan de desconfort en el lado derecho del abdomen hay que buscar otras causas de estetosis como la hígado mencionaba y eventualmente en el semen físico lo que se puede encontrar es otro patrón megalo para hacer el diagnóstico nuevamente el hallazgo está narrado en la biopsia lo que vamos a encontrar en la biopsia es para hablar de NASH esto se refiere al NASH o sea a la estiata hepatitis la definición anatoma patológica de la estiata hepatitis es primero que hay estiatosis segundo que hay inflamación ovular y tercero que hay degeneración valorante o sea con todos estos procesos hablamos de NASH por ecografía no podemos saber si hay inflamación o no simplemente nos habla de que hay estiatosis ecografía cuando nos dice estiatosis puede ser estiatosis aislada o puede ser estiata hepatitis no lo puedo diferenciar y lo que hablábamos de las causas secundarias en la ecografía entonces el hígado parece hiperecogénico no todos los que tienen estiatosis pueden detectarse por ecografía entonces hay una sensibilidad de un 60% ¿por qué? porque la definición de estiatosis es histopatológica tiene que haber más de 5% de hepatocitos que tengan depósito de grasa y el nivel para poder detectar en una ecografía es de más de 20% pero para nosotros es suficiente porque con 20% comienzan a aparecer ya los trastornos más significativos entonces aquellos que no los detectamos por ecografía probablemente su enfermedad sea más leve y con menos riesgo la tomografía si tiene mayor sensibilidad y a la resonancia magnética existe además de cuantificar la grasa no tiene más sensibilidad aún y una especificidad de 93% el problema la tomografía tiene radiación y la resonancia resulta ser muy costosa para para tener un diagnóstico es que se puede terminar con una ecografía nuevamente estos estas imágenes no permiten diferenciar de la estetosis benigna y la de la estetopatina y este el otro dato es que puede encontrarse formas focales de la estetosis ahora cuando ocurre inflamación en la sangre se puede no necesariamente vas a decir pero pueden haber algunas alteraciones y entonces dentro de estas alteraciones puede ser que haya elevación de las transaminazas ¿por qué digo puede? porque hay personas con esteato hepatitis demostrada por biopsia que no eleva transaminazas entonces ahí perdemos perdemos un grupo de pacientes pero bueno si las detectamos las transaminazas están elevadas nos orienta que esta persona tiene esteato hepatitis en el contexto del que estamos hablando típicamente la TGO sobre la TGP es mayor de 1 ¿cómo es en la en la estetopatitis alcohólica? ¿cómo es la relación TGO-TGP? mayor de 2 acá es menor de 1 una forma de diferenciarlo también hay que descartar nuevamente ¿no? enfermedad hay que descartar otras causas de estetosis ¿no? hepatitis virales autoinmune microvocatosis afirmación de vida medicamentos hay que ver el perfil lipídico es importante ¿no? para buscar otras causas ¿no? los triglicéridos el colesterol HDL ¿cómo está la glucosa basal? la insulina basal hacer nuestro índice de HOMA para poder hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina hay varios scores pero uno de los más sencillos y que se puede usar fácilmente es el NALF score que es esta fórmula un poquito complicada pero que la podemos ingresar en una calculadora realmente como el NET en sus en sus teléfonos pueden descargar una calculadora que les indique el NALF reemplazan los valores y si es menos de 1.455 descarta fibrosis avanzada si es más de 0.6 1.25 este comienza a aparecer los riesgos de fibrosis avanzada o sea de las F3 F4 ¿se acuerdan de los estadillos de fibrosis? bueno este score no sirve para más o menos determinar que tan avanzada está la fibrosis resulta que con lo más fiable es los scores negativos entonces nos ayuda el examen cuando el score es negativo para utilizar al paciente que probablemente su inflamación no tenga o su proceso no tenga una fibrosis avanzada y probablemente cuando estos scores están altos lo más lo aconsejable sería hacer otro tipo de prueba de repente un fibrosis o de repente hacer una una biopsia entonces el fibrosis es una técnica que se basa en la medición de la elasticidad del hígado ¿cómo es el hígado? ¿han visto en el mercado un hígado? como una gelatina ¿no? algo que es deleznable que no tiene este no tiene tejido conectivo pues ustedes han visto el hígado y la imagen del ovulillo casi no tiene tejido conectivo entonces es una masa un poco que no tiene consistencia ¿no? ¿pero qué va a pasar cuando haya fibrosis? se va poniendo cada vez más duro y esa dureza se puede medir por este tipo de técnicas ¿verdad? por la elastografía la elastografía lo que mide es la elasticidad del tejido o la resistencia del tejido también tiene la capacidad de detectar estiatosis y formas también ¿no? para detectar estadios neves o severos de fibrosis intermedios no tiene no tiene valor cuando el valor es muy alto o muy bajo tiene tiene valor de fibrosis y entonces el tratamiento ya les había dicho que el principal tratamiento hasta ahora es disminuir el peso más o menos como un 5% o 7% de producción del peso es un buen una buena meta para reducir el proceso hay diferentes tipos de dietas las que se hablan son las dietas mediterráneas y la actividad física sea aeróbica o anaeróbica acá lo que se considera es que la actividad debe ser constante es ser permanente y hay mucha relación de lo que es sedentarismo o sea los procesos son más severos con el sedentarismo obviamente que no deben beber alcohol y en los casos de obesidad más severa ¿no? grado 2 grado 3 la cirugía bariátrica ayuda a revertir el proceso se han estudiado medicamentos como la neofarmina la peorritasona la peorritasona pero ¿cómo se llama esto? no han demostrado digamos algunos casos disminuyen los escórdel de NAR disminuyen las transaminazas pero el proceso de sí no no se arregla la cinemarina ya está descartada como tratamiento y la vitamina E no mejora la la evolución la idea de usar la vitamina E es es reponer una un antioxidante que aparentemente o lo que podría haber pasado es que sea este antioxidante ha sido depletado por la inflamación entonces la idea es eso pero no tiene efecto protector sobre este proceso entonces tampoco es tampoco ha demostrado ser útil hasta el momento hay varios medicamentos en prueba pero todavía no no hay uno que haya demostrado ser eficaz en la revelación de esta enfermedad esta enfermedad está en estudio en proceso estamos digamos en proceso de aprender muy bien preguntas pregúntale pregunta ¿para el diagnóstico de fibrosis sería en base al tamaño de fibrosis no el diagnóstico de fibrosis es histopatológico no y de cirrosis ah de cirrosis buena pregunta ¿cómo se hace el diagnóstico de fibrosis? a ver alguien levante la mano ¿te hay una idea? ¿no? la gastrografía nos mide el grado de fibrosis sí es un factor pero no o sea el gol estándar ¿cuál es? para la cirrosis ahora clínicamente ¿podríamos diagnosticar cirrosis? sí pero lo que pasa es de que cualquier proceso que dañe el hígado empieza desde un hígado normal un hígado inflamado un hígado que tiene fibrosis cada vez más severa hasta un hígado cirrótico y el hígado cirrótico empieza desde una cirrosis que no es clínicamente significativa es decir que no da síntomas hasta que va avanzando es progresivo entonces comienzan a aparecer las consecuencias de la fibrosis y la principal consecuencia de la fibrosis es la hipertensión portal entonces ¿puede una persona tener cirrosis sin cambios significativos clínicamente? o sea puede ser una persona que tiene hepatitis B o que tiene hígado graso pero que aparentemente es normal y que por hacer un estudio de su enfermedad se le hace una biopsia y se encuentra un nódulo de regeneración y una fibrosis avanzada entonces esa es una persona cirrótica que no ha llegado todavía a tener los signos propios de la enfermedad y entonces la enfermedad va avanzando y comienza a aparecer dos consecuencias de la cirrosis esas dos consecuencias son que uno hay menos hepatocitos y entonces las funciones hepáticas desnueven y dos la fibrosis genera hipertensión portal y la hipertensión portal genera complicaciones ¿cuáles son esas? hiperespenismo o sea que eso va a llevar a trombocitopenia va a llevar a anemia ¿qué más? circulación colateral pero antes de la circulación colateral ¿qué pasa con el esófago? varices esofágicas o gastricas o sea que esta persona puede debutar con una hemorragia digestiva por varices ¿qué otra cosa? asitis antes de la cabeza medusa la citis luego pigmentación hiperbilirubinaria agarramos hace unos días ¿no? disminuye el albúmina aumenta las arbolinas se prolonga el tiempo de protomina todo eso entonces signos clínicos de lo que vemos en el paciente las arañitas vasculares en el techo el eritema palmar y este vemos los cambios en el laboratorio vemos los cambios en la ecografía les mostré una ecografía de un hígado con los mordes irregulares vemos manifestaciones así entonces todo ese contexto clínicamente podemos llegar al diagnóstico de cirrosis sin una biopsia pero ya les digo puede pasar de que haya una cirrosis sin cambios significativos es un proceso es algo que se va dando lentamente ¿otra pregunta? ok volvemos a hablar de colestasis ¿qué es colestasis? obstrucción al vaso de la vía ¿y dónde empieza el trayecto el fluir de la liris? ¿dónde empieza? en los canalículos y ¿dónde termina? en la polla de banda en la polla de banda entonces ¿puede ocurrir daño a nivel intrahepático puede ocurrir digamos en el obulillo puede ocurrir daño en los conductos hepáticos en el coleo ¿no? y finalmente hasta en la polla de banda en todo ese trayecto puede ocurrir una obstrucción ¿cuáles pueden ser esas causas de obstrucción? tumores ¿qué más? cálculos ¿qué más? la colangitis es la consecuencia ¿no? la infección a la colangitis primaria ¿ya? ok también es una causa de obstrucción pólipos no he visto pólipos en la vida de vida interesante pero nunca me lo habría imaginado nunca lo habría pensado ¿es posible que hicieran pólipos en la vida de vida? puede ser ¿no? nunca he visto nunca he escuchado de pólipos pero podría ser por ahí de repente hay un caso lo publican porque es raro pero puede ser ¿qué más? tumores cálculos a nivel intrepático colangitis primaria ¿qué más? parásitos los parásitos se meten por por el desde la vida de vida se puede meter a la vida de vida un cálculo impactado en el cístico ay pero si tengo esto claro un cálculo que esté impactado acá puede obstruir la vida de vida ¿no? entonces eso también puede pasar entonces colestasis es una solución del flujo de bilis que determina el momento de la fosfatasa alcalina ¿cuánto? se dice que más de 1.5 veces su valor normal y para hablar que es esta fosfatasa alcalina es de origen biliar hepático debe de estar aumentada también la gama GTP este ¿qué pasa si esta aumentada la fosfatasa alcalina y la gama GTP está normal? ¿qué sospechamos? 12 que el origen no es hepático esa es una probabilidad importante y estas colestasis pueden ser a nivel intrahepático la causa más frecuente o más comentada siempre es la colestasis primaria y puede ser estrahepática la causa más frecuente es la colestasis ¿qué hace la colestasis? nuevamente la definición es que hay un bloqueo una suspensión del flujo de bilis y que trae como consecuencia que los productos de la bilis se incrementan en sangre entonces ¿qué cosas se incrementan en la sangre? sales biliares milirubinas como si hay conjugación la bilirubina que se incrementa en la bilirubina conjugada o directa se incrementan las escenas canadriculares que son las fanfatadas y la barma de utamina los síntomas que se van a presentar son ah faltaría acá ¿qué falta acá? ¿qué cosa más aumenta? lo conversamos ¿perdó? ¿qué? no ¿dónde se producen las globulinas? ¿quién produce qué célula produce las globulinas? principalmente los limbocitos B o sea la principal globulina de la sangre son las inmunoglobulinas ¿ya? entonces cuando acá estamos hablando de la secreción miliara entonces si está obstruida el flujo de bilis esa bilis como no va hacia el intestino ¿hacia dónde se va? ¿los compuestos ¿hacia dónde se van? hacia la sangre entonces aumentan en la sangre van a aumentar sales miliares hidrobinas se incrementan las enzimas caliculares pero ¿qué más? colesterol entonces como no como no hay una excreción adecuada de colesterol la única vía de excreción de colesterol es la bilis y como está obstruido se incrementa el colesterol las personas que tienen colestasis crónicas tienen hiper colesterolemia por ejemplo las personas que tienen ¿qué es esto? ¿cómo se llama? santa el asma ¿y qué cosas? ¿por qué se puso el sal del asma? ¿qué hay acá? colesterol depósitos de colesterol en piel entonces una de las características de las colestasis crónicas es hipercolesterolemia entonces están estudiando un paciente con hipercolesterolemia puede ser que imagínense una persona que viene por hipercolesterolemia que tiene plurito ya usted está pensando puede ser un problema obstructivo una colestasis y si no tiene dolor porque no hay un problema obstructivo estrepático de repente es intrepático de repente es una colagitis glia primaria de repente es una colagitis esclerosante o una colagitis por medicamentos ya usted ya está pensando en eso entonces tienen que ir recordando entonces los síntomas plurito por retención de sales biliares y pericia por aumento de las hidrobinas coluria porque esa hidrogrina de exceso comienza a salir por la orina y acoña porque la hidrogrina no llega al intestino y el que al tal pigmento del intestino es la hidrogrina ¿qué hacen las sales biliares? ayudan a la absorción de o a la digestión de grasas las sales biliares ¿qué proceso hacen las sales biliares? emulsificación de grasas o sea ¿qué significa emulsificar las grasas? hacen que las las moléculas grandes de grasa molécula por decirlo las partículas mejor dicho de grasa grandes se convierten en una más pequeñita que a estas más pequeñitas puedan tener acceso a las principales enzimas que metabolizan grasas ¿cuál es la principal enzima que metaboliza grasas en el intestino? sí ¿pero dijiste qué? lipasa ¿dónde se produce la lipasa? en el pancreas entonces si no hay una buena digestión una buena degradación de la grasa esa grasa continúa su camino que va a llegar al intestino grueso y se va a salir por las heces ¿cómo se llama esa salida de grasa por las heces? este atorrea entonces para la absorción de grasa por deficiencia de ácidos biliares lleva la este atorrea y como algunas vitaminas son liposoblubles no se absorben adecuadamente entonces la colestasis crónica lleva deficiencia de vitamina A vitamina D vitamina E vitamina K eso significa que va a haber osteopenia y trastornos de la población y aumento de colesterol ah si estaba yo pensé que no estaba aumento de colesterol lo que lleva a los anteladas o sea aquí se da el cuadro completo de que es una colestasis crónica nuevamente aumento de las enzimas colestásicas lo siguiente es ya tenemos un cuadro que es colestasis lo siguiente que tenemos que saber es donde está ubicada entonces uno es la clínica porque son procesos que son asintomáticos por lo general puede ser no necesariamente puede ser un proceso intrahepático por alteración de la inflamación de los espacios porta de los carácticos gliales etc sobre todo si es un proceso crónico pero si es un proceso agudo un cálculo que se enclava entonces viene el dolor entonces clínicamente podemos diferenciar un proceso agudo de un proceso crónico lo otro cuando se trata de un tumor pues de repente no hay dolor ahí se baja de peso cuando aparece el dolor es un dolor intenso porque la viabilidad suele dar dolores muy intensos ahí también hay puede ser un cáncer de páncreas entonces suele dar un dolor muy intenso y ese dolor asociado a este tericia con estas características de colestasis nos hace pensar en un proceso neoformativo entonces pero tenemos que ser más precisos y buscar el sitio de la obstrucción con ecografías tomografías ecotoscopías con las carretinases hay que tener en cuenta de que los procesos colestásicos no solo aumentan las enzimas canadiculares sino que también pueden incrementarse las transaminasas pero en menor nivel entonces dentro de las obstrucciones tenemos las intrepáticas que pueden ser no obstructivas un obstructivas y luego tenemos las extrapáticas no obstructivas son las que ocurren a nivel de pato celular y tenemos las colestasis por medicamentos hablamos en la clase de Ijuria por drogas amoxicilina clavulánico de la cabeza las hepatitis virales cuando hablamos de hepatitis A de tipo colestásica o la colestasis del embarazo y las obstructivas son las que ocurren a nivel de los espacios en porta acá hablamos de cirrosis minor primaria en la cual los anticuerpos antinicocondrales salen positivos o la colagitis esclerosante donde los anticuerpos P.A. son positivos además se puede demostrar por imágenes por colantografía principalmente razonesas magnéticas o CEPRES y en esta lo que ocurre es que el aspecto de la viabilidad es arrosaliado es decir dilataciones y estrechezas dilataciones y estrechezas entonces se forma como un rosario la viabilidad y estrepáticas la solución puede ser intrínseca o extrínseca y entre todo lo que hemos hablado los cálculos tumores parásitos inclusive las estenosis post quirúrgicas un paciente que va a una colestectomía y unos días después aparece amarillo entonces en esos casos es siempre importante el antecedente ¿no? se opera y después de la operación se pone mal no hay que buscar más cosas lo más probable es el antecedente inmediato la operación entonces ¿qué puede haber pasado? que al momento de poner el clip han clipado también la viabilidad no pasa regularmente pero eventualmente puede pasar no es común en realidad no es común pero puede pasar la ecografía puede detectar cálculos en la vesícula desde 1.5 milímetros nos ayuda para ver con la dilatación en vías miliares pero no puede ver toda la vía miliares en la ecografía ¿por qué? ¿se cae? hasta tan abajo en la vesícula también vía ¿rata peritoneal? no es tanto por eso es porque es retrodurenal hay una porción de la vía miliar del colédoco que es retrodurenal ¿y cuál es el enemigo de la ecografía? el aire entonces como hay aire en el intestino la ecografía no nos puede ver toda la viabilidad sin embargo hay porciones que sí son visibles sobre todo en el hilo hepático cerca del hilo hepático podemos ver el colédoco y podemos medirlo o sea el ecografista puede medirlo ¿hasta cuánto es normal el diámetro del colédoco? en operados de la vesícula hasta 6 milímetros y en operados de la vesícula hasta 8 otros dicen hasta 10 el asunto es de que en una persona no operada la vesícula que tenga 7 o más milímetros de diámetro el colédoco decimos que es un colédoco dilatado no vemos el cálculo pero está dilatado y sumamos a eso un cuadro crínico que hay intericia que hay dolor sospechamos esta dilatación es porque algo hay que está obstruyendo hay un proceso obstructivo y como no lo vemos con ecografía ni lo vemos sin trepático podemos pensar que es el colédoco distal entonces la ecografía no evalúa las porciones pancreáticas y uvenal del colédoco para diagnosticar colédoco dilatiesis es decir cálculos en el colédoco tiene una sensibilidad baja el 40% puede incrementarse pero eso no es lo regular normalmente por ecografía no se detectan los cálculos en el colédoco ¿cómo se ve un cálculo en una ecografía? hiper ecogénico ¿qué más? genera una sombra acústica esta es una vesícula esta vesícula sus paredes están bien delimitadas y vemos acá dos formaciones que son hiper ecogénicas y que debajo de ellas hay una sombra que el sonido acá es como la luz entonces acá toda la luz rebotó y entonces como ya no hay luz haciendo el ejemplo genera una sombra eso es lo que está pasando todo el sonido rebotó y como ya no hay como ya no hay un rebote detrás de esto ya no hay sonido que pasa acá esto se ve como sonidos entonces ¿qué es esto? una estructura alargada que se mete al hígado este es el colédoco y acá vemos dos formaciones hiper ecogénicas que dejan sombra posterior si este es el colédoco y estos son cálculos ¿cómo se llama ese trastorno? no este es el colédoco 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 si yo veo esto o el ecografista me informa esto ¿será necesario confirmarlo esto como otro tipo de prueba? no lo están viendo o sea es tan clara la imagen que no es necesario hacer otro tipo de prueba lo que tengo que hacer lo siguiente es el tratamiento de una colédoco y eso ya lo vamos a ver sin ningún paso interno en la vía intrahepáticamente los conductos intrahepáticos que son menores de 2 milímetros generalmente no se ven cuando estos se dilatan los conductos miliares intrahepáticos se ve como todo que se ramifican de forma irregular que adotan una forma de estrella esta es una policografía una dilatación de vías miliares intrahepáticas entonces la tomografía sirve para distinguir entre colestasis intrahepáticas estrahepáticas en tomografía ¿podemos ver los cálculos de la vesícula? ¿qué habíamos dicho los cálculos de la vesícula son de colesterol y la tomografía es un medio o una prueba basada en los rayos X esos cálculos de colesterol serán radiopapios o radiolúcidos solo si los cálculos se impregnan de calcio van a ser visibles en la tomografía entonces ustedes pueden tener una ecografía donde el ecografista informa cálculos y de repente ven el informe de la tomografía y el tomografista les va a decir vesículas sin cálculos ¿hay discrepancia? no sino que no es el método para ver cálculos en la vesícula ¿ya? entonces para ver cálculos en la vesícula ecografía ¿podemos ver cálculos por la tomografía? sí pero solamente si aquí están clasificados ¿ya? entonces el tener una vesícula sin cálculos en una tomografía no descárgata que existan esos cálculos el problema con la tomografía es que no es un buen estudio para ver la vida en el día no descarta tumores o no ve muy bien los cálculos en la vida en el día y este una limitación es la propia radiación que emite y el uso de contrastes que da o sea hay personas que tienen alergias a los contrastes o hay personas que tienen elevada la cretinina y entonces en esos casos no podemos pedir tomografía o una embarazada por ejemplo ¿a una embarazada le pide tomografía ¿sí o no? no bueno ¿cierto? salvo que sea algo extraordinariamente necesario que estén en el tercer trimestre y que le pongan pues un matrilón que proteja al bebé pero normalmente no se hace eso no se hace eso para eso hay resonancia magnética ¿no es cierto? entonces aquí estamos viendo una viabilidad intrepática dilatada este es el estómico o el vaso solamente vías milagres intrepáticas dilatadas ¿qué es la CEPRE? ¿quién ha visto? ¿quién puede mencionar más qué es la CEPRE? ya ¿y qué más? ya es una endoscopía la CEPRE viene de colangiografía o sea significa si dice colangiografía cuál es la función de la CEPRE ver la vía miliaga y secundariamente puede ser también ver la vía del páncreas pero su principal objetivo es ver la vía miliaga y si entramos con el endoscopio hasta el buodero ¿podemos ver la vía miliaga con la pantalla? no lo que vamos a ver es la ampolla y de repente vamos a ver un poquito por donde sale miliaga pero más allá de eso no lo podemos ver ¿qué artilugio se usa? se introduce un catéter con el endoscopio por ese poro y se inyecta contraste radio opaco entonces la segunda fase de la CEPRE es una fluoroscopía donde se ve la imagen del conducto biliar o del páncreas mediante ese contraste radiológico entonces con la endoscopía se iría hasta la papila mayor se canula y se pacifica la vía miliaga mediante un contraste radiológico que es observado por fluoroscopía o un arco en C permite una evaluación precisa de la vía miliaga y realizar además procedimientos terapéuticos por ejemplo en la extracción de cálculos el problema son las complicaciones de la CEPRE por ese porito por donde sale la bilis está muy cerca el punto por donde sale también este o desagua el wilsum el conducto pancreático entonces uno entra lo que es el CEPRE yo no hago CEPRE por si acaso pero en mi residencia sí ayudé bastante y vi bastante CEPRE entonces ¿qué es lo que pasa? que en la imagen del monitor uno tiene que ubicarse la papila digamos al centro de la pantalla y la cálula la tiene que dirigir hacia digamos en el sentido del reloj hacia las 11 y digamos más o menos es una orientación para buscar la viabilidad pero eso que uno lo ve en dos dimensiones en la pantalla uno tiene que imaginárselo en tres dimensiones porque no solamente es dirigirlo en el sentido de las 11 sino también darle una orientación en el espacio y entonces muchas veces lo que pasa es que se calula el páncreas el hueso y al incrementar la presión porque se coloca contra al manipular la vida del páncreas lo que se puede provocar es una pancreatitis hace poco tuve una paciente que con mucho resentimiento me decía que había tenido hace muchos años una consecuencia esa siempre tuvo una pancreatitis severa que la llevó a una unidad de cuidados intensivos y que consecuencia de eso derivó bueno se recuperó de la pancreatitis una pancreatitis severa pero consecuencia de eso derivó en una diabetes no podemos afirmar ni tampoco negar que esta pancreatitis severa fue la que le causó la diabetes probablemente no pero lo que siente la paciente es que fue tan severa esa pancreatitis que terminó en una diabetes ah y me habrá dicho eso pero el hecho es que tuve una unidad de cuidados intensivos por una sepre por sacarle un cálculo y eso puede pasar puede pasar infección en la vía vial cuando eso ocurre se llama colangitis ¿no es cierto? y la colangitis es una sepsis es una una infección de pus en la vía vial entonces es algo relativamente grave puede perforarse puede haber una hemorragia etc entonces es un procedimiento complicado que tiene mucha dificultad en realizarlo y que eso sí todos los que hacen sepre cuando llegan al éxito de la sepre tu orgullo llega hasta el cielo ¿no? o sea yo lo hice pero el problema es que no siempre lo haces o sea no siempre consigues el éxito no siempre este y en algunas oportunidades hay una tasa de además de fracaso de complicaciones y las complicaciones pueden ser graves entonces ese es el problema de la sepre entonces bien indicado y bien explicado o sea tiene que haber una indicación adecuada no le vas a hacer sepre a alguien que tenga un riesgo muy bajo de colidopolitiasis no le vas a hacer sepre para sacarle plata al paciente tienes que hacerse cuando tengas una sospecha muy alta de que por ejemplo existe una colidopolitiasis y vas a sacar el cálculo por la sepre y por otro lado bien explicado porque a la señora no le explicaron que podía tener una pancreatitis eso sí estuvo mal entonces en los procedimientos existe lo que se llama consentimiento informado entonces no se puede saltar ese paso hay que darle al paciente la explicación de lo malo que le puede pasar aunque se asuste y no es para eximirte de riesgo eso para eso no es el consentimiento informado ¿para qué es el consentimiento informado? es para que el paciente cose de su derecho de tener la información completa y que con esa información completa decida sobre lo que se le debe hacer bueno entonces lo mismo el endocopio que llega hasta la segunda porción del bodeno a través de esto sale una cánula que va inyectar contraste en este caso está la cánula mejor dicho esto ya es una canastilla ya pasó la cánula ya se ingresó el contraste y se encontró un cálculo y entonces esta es una rejilla una canastilla que lo que hace es atrapar el cálculo ¿no? y entonces se jala el dispositivo se cierra la canastilla y luego se jala esta canastilla con el cálculo y sale pues por el poro para eso el porito chiquito que por donde sale la nilis no va a salir el cálculo ningún cálculo va a salir por ese porito de hecho no sale normalmente no va a salir solamente por el hecho de sacarlo con una canastilla se tiene que además de calcular la vía livial hacer un corte eso se llama papilo esfinterotomía papilo por la mucosa y esfintero porque hay un esfinter entonces con la sepre luego de calular y de ver pues que hay un cálculo en el ejemplo para poder extraerlo se hace una papilo esfinterotomía este es un video pero a ver si se puede however as you see here the pulmonary duct is repeatedly instrumented without selective biliary access ¿la podemos apagar? ¿en sonido? ¿se puede? me he conseguido la página derecha ajá rico está durmiendo bueno lo que hay es lo que les explicaba ese es un papil esfinterótomo y como les decía a través del poro se introduce la cánula que esta cánula tiene además un alambre de metal un dispositivo que lo que va a hacer es cortar lo primero que se tiene que ver es que efectivamente está la vía miliar y ahí lo que está haciendo es inyectar contraste ¿no? y se vio que se dibujaba la vía miliar estos son los diferentes papiles esfinterótomos y lo siguiente es hacer el corte ahí se ve el contraste lo maté bueno otro ejemplo acá lo mismo la vía miliar dilatada el diámetro del endoscopio es de aproximadamente unos 13 milímetros y vemos más o menos que tiene el mismo diámetro este colédoco ¿cuánto dijimos que es el diámetro de un colédoco de una persona no operada de la vesícula 6 milímetros o sea este está casi al doble de 6 a 13 aproximadamente y aquí hay una hay un cálculo la otra forma de ver la vía miliar es que bueno puede pasar de que acá exista un tumor puede ser un colán que es un carcinoma por ejemplo en la parte final de la vía miliar y que con la CEPRE no podamos ingresar hacia la vía miliar el objetivo en este en este caso es drenar la vía miliar o porque hay una colangitis o porque queremos aliviar esa obstrucción miliar ¿no? de manera paliativa quitarle el prurito al paciente disminuir la lectoris y todo eso tenemos que hacer un drenaje miliar como no se puede por este por vía endoscópica una alternativa es la colangiografía transparente hepática es decir un radiólogo intervencionista por por tomografía ubica la vía miliar como está dilatada puede colocar un catéter allí ve un contraste coloca un contraste entonces se ubica ¿no? cómo está la la vía miliar y deja después un drena para eso es la colangia transparente hepática lo otro es que como la CEPRE les decía es tan complicada ¿no? cuando bueno la CEPRE existe desde los años 70 más o menos y en todas esas experiencias se ha visto que había muchas complicaciones y que había muchos pacientes que se hacía la CEPRE y no encontraban nada que la vía miliar era normal de repente se traba una CEPRE porque el colélogo estaba dilatado y había dolor y bueno un poco de sospecha de que haya una colélogo conitiasis entraban a la CEPRE y estaba normal entonces se buscaba una una forma de evitar la CEPRE sobre todo para aquellos pacientes que no no iban a requerir de tal procedimiento pero tener la información de que de cómo está la vía miliar en realidad entonces esa necesidad ha sido subida por la resonancia magnética mediante una una técnica en la cual se evalúa el movimiento de la milis se puede identificar la vía miliar se dibuja toda la vía miliar por resonancia magnética entonces de las técnicas no invasivas es la mejor para evaluar la vía miliar puede detectar cálculos mayores de 4 milímetros puede detectar también neoplasias de vías miliales también puede ser diagnóstico de colangitis esclerosante primaria el único problema es su costo entonces en aquellos pacientes en los cuales hay la duda de si es o no necesaria la SEPRE como paso previo a la SEPRE se pide una colangio resonancia entonces si la colangio resonancia nos dice efectivamente hay un cálculo ya lo siguiente se va a hacer la SEPRE se puede sacar cálculos por cirugía sí pero los cirujanos este la gran mayoría prefiere que sea el gastroenterólogo especialista en SEPRE que el los actos eso es una cuestión de preferencia a nivel mundial y ecoendoscopía bueno la otra forma de ver la vía miliar es como una ecoendoscopía significa que al endoscopio se le ha adaptado un transductor en la punta y lo que se hace es como la ecografía es normal no puede ver toda la vía miliar todo el coedoco porque está en la parte pancreática y retrogrubinal del coedoco no visible por el aire intestinal entonces acá la solución es ponerle un transductor ecográfico a la punta del endoscopio y hacer la ecografía desde el interior del intestino del duodeno o del estorro y entonces tenemos una aproximación para la ecografía directa hacia el hígado y la vía miliar entonces es un transductor ecográfico en el extremo del endoscopio tiene una sensibilidad y especificidad para cualidad con el que es disimilar la sepre o sea para el diagnóstico y su mayor valor es la evaluación del apoyo de bata no tiene alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la corona existe además en sepres que son difíciles la posibilidad de hacer un procedimiento combinado hacer con ecuendoscopía una parte del procedimiento y la otra parte de coercempio pero es una cosa más complicada entonces por ecografía por ejemplo esta es la vida vía y por ecografía se detectó este tumor este tumor era el que estaba provocando la alimentación de la vida vía ¿hacemos un descaso? ¿me pareció? sí ok